que bonito que bonito oye bueno Eduardo 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 tengo que formarle algo tengo que formarle algo dentro de todo lo que requiere significa el nacimiento de un delay hay detrás un equipo de trabajo que son más que yo y él a veces él está drogado, cambia de persona personalidad, se convierte en una mujer a veces me gusta ponerse cabezas de caballos a veces me gusta andar me convierto en mujer también ando desnudo por todo el rato y hicimos una pequeña investigación junto a nuestro queridísimo con tertulio Alfred Alfred de la PDI el señor que enviaron para monitorearnos pero que le gustó tanto el programa que solamente lo escucha, no nos recuerda bueno, más que nada ahora vamos a resumir un poco más la información que nosotros pudimos recopilar de su vida y obra ya los servicios informativos de delay te presentan el reportaje Eduardo el hombre la leyenda Chicago los eléctricos años 90 la era adorada de la música pop los antidepresivos se comían con golosinas y Bill Clinton llegaba a la Casa Blanca y el mundo no se abría no se abría se abría a una nueva sociedad de consumo época perfecta perfecta para intentar romper con las ideas trilladas y comerciales cualquiera allí fuera cualquiera allí fuera podría ser el inventor de unas populares zapatillas con luces o filmar una película de culto para emitir a navidad en este obsceno mundo es donde habita Eduardo Davis un joven emprendedor sin muchos conocimientos pero con un apetito de fama y fortuna desmedido inspirado por figuras como un blanco Michael Jackson y un menos alaranjado Donald Trump es que Eduardo a la edad de 22 años viaja a Chicago en búsqueda de su destino alojándose en la EMCA y consiguiendo trabajo como corpóreo fuera de un McDonald's en el que el muchacho da con su primera idea para el éxito quizá un poco vanguardista para la década nos cuenta el desarrollador de Apple Esteban Trabajos ese pinche carnalito vino a nuestras oficinas cargando un refrigerador de 200 litros el que le había acoplado a una Macintosh Classic y el cabroncete decía que quería patentar el primer refrigerador con acceso a la web así como para conectar a las amas de casa una pinche pendejada en su momento pero cuando salió el pinche Smart Freezer hasta yo sentí como un pinche culero ahí fue cuando se nos murió el jefecito por la bronca de no haber aprovechado la oportunidad cuando la tuvo estaba claro la idea era demasiado para los 90 sin embargo el ambicioso joven siguió atacando con lo que él esperaba fuera el próximo boom comercial lamentablemente su jugada siempre estaba muy por delante del mercado que levantó a MC Hammer y la Pepsi Diet probó con un juguete antiestrés consistente en un rodamiento forrado de luces navideñas una gustosa cafetería que le ponía nombres absurdos al café con leche e incluso intentó introducir a un joven blanco al mundo del hip hop bueno esa última tuvo cierto éxito pero no lo suficiente para poder cubrir las ambiciones del joven emprendedor sería 1996 que conseguiría un papel en Sainfield gracias a un contacto de la EMCA que consideraría a Eduardo para el trabajo con la intención de que agregara excentricidad a la ya muy 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 degradada serie sería esta decisión la que llevaría a la misma al fracaso dos años después sin embargo sería esta misma masacre narrativa la que traería otra oportunidad a nuestro héroe grande sería la coincidencia de que el guionista que reemplazó a Eduardo se volvería en cuestión de meses director general de Nickelodeon desarrollando en el proceso un odio parido por Sainfield y considerando a Eduardo una suerte de guerrillero terrorista que pondría fin a la putria sitcom este aprecio se convertiría en amistad como nos relata el propio ex guionista director del canal infantil Isaac Robinson recuerdo que le invité a una cena para felicitarlo por ese espantoso capítulo en el que todos los personajes postulaban para participar en un experimento de la NASA saben los 90 era una época rara pero lo que escupía por la tele dejó más afectados que Vietnam en fin decidí traerme a Eduardo para la dirección de alguna caricatura no sé por qué en algún momento se me ocurrió que su pésimo sentido de la trama caería bien en la televisión juvenil así fue como Eduardo al poco de unas semanas dentro del grupo creativo de Nickelodeon logró conseguir su particular y vanguardista visión de una sociedad moderna manteniendo por supuesto el velo del cotidiano que tan de moda estaba en los noventas en 1996 estrena Ey Arnold sería animada de la que él sería director y guionista principal esta línea creativa se mantendría dando a partir de más sitcoms animadas como Doug o la vida moderna de Rocco incluso extendiéndose a mayores disparates anacrónicos como Ren y Stimpy no obstante la carrera del creativo de la vida tendría que terminar tarde o temprano pasado los noventas Eduardo intentaría emprender con numerosas ideas que no serían comprendidas fuera de su tónica vanguardista viviría únicamente del hilo de dinero que le reportaba Eviden que como ya mencionamos fue idea suya y se jubilaría años después más precisamente al acabar este programa